Música Queridas amigas, queridos amigos, queridos compañeros en las tareas y en las responsabilidades del gobierno de Castilla y León, entre los graduados veo a dos personas que nacieron a las responsabilidades públicas precisamente desde estos másters y por tanto, además de las salidas puramente empresariales, también las hay e importantes son de asesoramiento de estas políticas, desde la propia Administración, Mar y Carlos, queridos amigos de las Cámaras de Comercio, de Castilla y León, es para mí, como os digo, una gran satisfacción compartir con todos vosotros este acto con el que culminan tres programas formativos máster de Comercio Exterior impulsados por la Junta, que suponen hoy la graduación de 231 nuevos especialistas en internacionalización empresarial, jóvenes titulados, como hemos comprobado en la entrega de sus diplomas, procedentes de las nueve provincias de nuestra comunidad. Por cierto, he preguntado por qué habían sobrado tantos diplomas y me han dado la contestación lógica, la contestación que la torpe pregunta del presidente tendría que haber obviado. Es que muchos de ellos están, afortunadamente, en este momento trabajando. Para mí este acto, cuando me lo comentaron, era del máximo interés. Era compartir, sin duda, un día de éxito, un día de felicidad, pero también un día en el que culminan muchas ilusiones y muchas esperanzas. Un día en el que la comunidad puede decir que da un paso adelante en esa asignatura pendiente, que es siempre retener a los mejores, retener talento y orientar su formación hacia las necesidades de una Castilla y León más moderna y más abierta al exterior. Yo hoy quiero recordar el conjunto de ilusiones, de ambiciones que nuestros técnicos de Comercio Exterior, que nuestros promotores, a muchos de ellos, les veo, les conozco, he compartido, incluso, algunas prudentes misiones en el exterior, han puesto en los últimos 14-15 años para que esto fuera una realidad. Para ellos sé que también es hoy un día de especial felicidad. Y hoy es un día muy importante, no lo dudamos para vosotros y para vuestras familias, pero es también un día importante para el futuro de Castilla y León. Y por eso tenía todo el sentido del mundo que hoy os acompañara el presidente. Mi felicitación, por tanto, a todos vosotros, queridos graduados, por el éxito que habéis obtenido a través de vuestro intenso aprovechamiento de estos programas. Y mi agradecimiento muy especial a ESIC, gracias por volcar vuestra experiencia y vuestra ilusión, y a las cámaras de Comercio de Castilla y León, y en particular por el soporte de los cursos a las de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, que habéis hecho posible estos cursos a través de vuestra colaboración con ADESCAL. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Alfonso Jiménez Cascajares. De pequeño, esto en Burgos, que además es una tierra muy cercana al queridísimo País Vasco, se solía decir como muestra de cosas que no tenían mucho sentido y nos decían, eso es como llevar hierro a Bilbao. Bueno, pues tú estás consiguiendo llevar pavos al mercado exigente de Norteamérica. Felicidades por tu testimonio, por tu juventud, por tu empuje y también, en estos momentos, por tu responsabilidad al frente de ese movimiento tan selectivo, pero tan representativo, del tejido empresarial de Castilla y León, que es empresa familiar. Queridas amigas y queridos amigos, la internacionalización es un factor esencial para la fortaleza y la competitividad de las empresas. Esta es una evidencia que todavía se ha hecho mucho más cierta en estos años de larga y de grave crisis económica. Unos años que han demostrado que las empresas que estratégica y previsoramente apostaron por su apertura al exterior, no solamente han navegado mejor este tiempo de dificultad, sino que también están saliendo antes y más fuertes del mismo. Durante esta crisis, de la que, como hemos repetido en muchas ocasiones, no podremos afirmar que hayamos salido mientras haya todavía tantos paisanos, tantos castellanos y leoneses en paro, y superado el bache sufrido por nuestras exportaciones en el año 2009, el comportamiento de las exportaciones ha sido siempre un motivo de esperanza y una aportación positiva para la economía de la comunidad. De esta manera, por ejemplo, en el año 2013, las exportaciones totales de Castilla y León alcanzaron los 12.542 millones de euros, que fue la mayor cifra de ventas al exterior de nuestra historia, coincidiendo con un año crudo de crisis. Ello supuso un incremento de más del 5% sobre las ventas de 2012 y contribuyó a mantener e incluso a aumentar el tradicional saldo positivo de nuestro comercio exterior. Durante los primeros años de este año 2014, también las exportaciones de Castilla y León están dando unos resultados positivos. conocíamos hace tan solo diez minutos, mientras seguíamos el acto, el dato que acaba de publicar el Ministerio de Economía en torno a las exportaciones del primer cuatrimestre del año 2014. En el caso concreto de Castilla y León, y con un comportamiento no demasiado positivo en el último mes de abril, que se puede explicar también por razones estacionales y por la celebración este año en ese mes de la Semana Santa, las exportaciones de nuestra comunidad, sin embargo, ya han conseguido crecer en un 5,6% respecto a las exportaciones producidas también en Castilla y León en los cuatro primeros meses del año pasado, que como digo, fue el año récord de nuestras exportaciones. Este es un dato positivo, que marca un camino positivo, que contrasta también con el crecimiento un poco inferior del 1,4% en el mismo periodo de cuatro meses de las exportaciones del conjunto de España, y que además está coincidiendo con un repunte de las importaciones de la comunidad, que también son un síntoma positivo, como sabéis, quienes conocéis un poquito de economía, en la medida en que significa reactivación de la demanda interna, en este caso fundamentalmente a través de la compra de bienes de equipo, que significa que la demanda interna pasa también a contribuir a esa esperanza de recuperación que todos estamos abonando. En Castilla y León, por estos datos y por estas evidencias, venimos haciendo un esfuerzo muy especial en potenciar la apertura al exterior de nuestras empresas. En primer lugar, lo vienen haciendo ellas mismas, buscando nuevos destinos y mercados para sus productos, servicios e inversiones, y apostando para ello, nos lo ha dicho el empresario en su experiencia, por las distintas fórmulas de asociación y también de instrumentos, uso de instrumentos de internacionalización. Pero también lo venimos haciendo, a través de un trabajo cada vez mejor coordinado, todas las instituciones públicas y las empresariales competentes en materia de comercio exterior. Así, el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León, que hemos firmado hace tan solo unas pocas semanas en el ámbito del diálogo social, y el tercer plan de internacionalización de Castilla y el tercer plan de internacionalización de Castilla y León, que tenemos suscrito con el ICEX, con las cámaras de comercio y con CECALE, apuestan por mantener ese proceso de apertura al exterior. Con el objetivo, en primer lugar, de incrementar el número de nuestras empresas exportadoras, incluyendo también en ese esfuerzo de exportación, porque no tienen su específica problemática, pero tienen que acometerlo a las pequeñas y medianas empresas e incluso a las micropymes, para incrementar también el volumen global de las exportaciones, para ampliar los sectores que exportan y los mercados hacia donde exportamos, y finalmente, para utilizar, buscándolas, todas las fórmulas novedosas de relaciones internacionales que nos permitan adaptarnos a la evolución de esos mercados. Pues bien, el acuerdo al que he citado y el plan al que también me he referido coinciden en la necesidad de potenciar y de profesionalizar el factor humano en las exportaciones de la comunidad, y, por tanto, de seguir formando para ello a nuestros jóvenes titulados universitarios y también a los profesionales y directivos de las empresas en esta materia. Precisamente a esos objetivos han respondido, en una edición más, los máster en promoción de comercio exterior e internacionalización, que ahora concluyen. Durante el periodo de vigencia de nuestros tres planes de internacionalización, es decir, desde el no tan lejano año 2004 a nuestros días, es muy destacable el crecimiento del número de empresas que realizan actividades de comercio exterior en Castilla y León. Se ha multiplicado en este tiempo por cinco. Si al comenzar el año 2004 eran menos de mil empresas, en 2007, a la finalización del primer plan, la comunidad conseguía ya superar las tres mil empresas exportadoras. Y a finales del año pasado, de 2013, eran más de 5.200 empresas, de las que casi 1.500 habían registrado exportaciones regulares y continuadas y crecientes en los últimos cuatro años. También, durante ese mismo periodo de tiempo, se ha producido una importante diversificación de los sectores que exportan y los destinos de nuestras exportaciones. Unas tendencias positivas que, como ya he indicado anteriormente, siguen siendo prioridades en las que debemos mejorar. A pesar de que, históricamente, el sector del automóvil ha tenido una gran importancia sobre el total de las exportaciones de la comunidad, hay que destacar que el resto de los sectores está adquiriendo cada vez más relevancia, con un especial protagonismo de las semi-manufacturas de los bienes de equipo y también de los productos agroalimentarios. En el año 1995, el 60%, digo, el 60% de nuestras ventas al exterior, tenían como origen el sector del automóvil, mientras que el 40% restante eran originadas por los otros sectores. Desde entonces, se ha producido una rebaja de casi 24 puntos en el peso de las exportaciones de automoción. Hasta el 35,7% de todas las que Castilla y León realizó en el pasado año 2013. El resto de los sectores ha absorbido esa rebaja, pasando a representar también, en 2013, el 64,3% del total. Esta diversificación sectorial no se ha producido porque haya caído la importancia de las exportaciones automovilísticas, sino porque, a pesar de que las ventas al exterior, ligadas a ese sector, han ido aumentando entre 1995 y 2013 en un importante 68% hasta alcanzar casi 4.400 millones de euros el pasado año, precisamente las no ligadas a ese sector lo han hecho en el mismo tiempo de una manera todavía mucho más importante, casi un 350%. Y así, solamente desde el año 2004, al inicio de nuestro primer plan de internacionalización, hasta el pasado año 2013, las exportaciones no ligadas directamente con el sector del automóvil crecieron desde los 3.736 millones hasta los 7.856 millones de euros. En cuanto a la diversificación de los destinos, nuestro principal destino de exportación sigue siendo la Unión Europea, fundamentalmente Francia, seguida de Alemania y de Portugal. Sin embargo, aquí también ha habido una evolución que es una evolución positiva. Mientras en el año 2004 la Unión Europea concentraba el 84% de nuestras exportaciones, en el año 2013 esa cifra se ha reducido en casi 14 puntos, hasta el 71%, ganando por contra mayor importancia los países de África del Norte, fundamentalmente Marruecos, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. Cara al futuro, la internacionalización afronta el reto de adaptarse a un escenario todos los días cambiante, donde los mercados emergentes, no sin el riesgo de grandes desequilibrios y de burbujas, asumen cada vez más peso en la demanda que en el consumo, en el comercio y en la inversión. Algo que nos está obligando a adaptar las estrategias de destino, razón por la cual el área de internacionalización de ADE ha asumido el compromiso de dotar de nuevos servicios de promoción a nuestro comercio exterior en esos mercados emergentes. Por último, está nuestra apuesta por una formación especializada y profesional en materia de comercio exterior. Como aquí se ha recordado, esta apuesta se remonta al año 1998. En el año 2004 dio un salto hacia la calidad, coincidiendo precisamente con la puesta en marcha de nuestro primer plan de internacionalización. Desde entonces, hemos impulsado a través de másters y de cursos similares a este, la formación de más de 700 alumnos, siendo la que hoy sale, sin duda, la promoción más numerosa y me consta también una de las más preparadas. Más de 500 empresas de la comunidad, pertenecientes a 27 sectores económicos diferentes, han acogido a esos jóvenes formados para la realización de prácticas y, en muchos casos, también para el empleo vinculado a sus áreas de internacionalización. Y otros 170 jóvenes han podido completar estos años su formación teórica incorporándose con nosotros como promotores en más de 20 destinos diferentes de nuestra red y presencia exterior. Una red que lleva más de 15 años en funcionamiento al servicio de las empresas de Castilla y León y que desde el año 2012 se ha integrado plenamente, operativamente, en la red de oficinas económicas y comerciales que el Reino de España tiene en el exterior. Una integración que está permitiendo una más eficaz promoción comercial y ayuda empresarial a nuestros empresarios, que para eso está, a los empresarios de Castilla y León, pero, al mismo tiempo, la reducción de hasta un 80% de los gastos estructurales de funcionamiento de este servicio. La formación en internacionalización tiene, y hoy lo vemos con gran realidad, una doble finalidad. De una parte, ofrecer nuevas oportunidades en el mundo laboral a los jóvenes titulados que quieren recibir estos cursos y, de otra, disponer en Castilla y León de capital humano bien preparado y motivado que permita a cada vez más empresas afrontar con las mejores garantías de éxito su particular reto de internacionalización. De ahí que el tercer plan de internacionalización de Castilla y León insista tanto en la formación y que, por ello, junto a la formación de promotores en comercio exterior, que hoy representáis vosotros, estemos también impulsando otros programas, como el de prácticas ADE en innovación e internacionalización, que, precisamente, en un paso más, anima y financia a las empresas para que incorporen un promotor de comercio exterior que se haya formado en estos másteres. O el programa Retorno, que está facilitando que promotores que venían trabajando en nuestra red en el exterior se incorporen después a trabajar en los departamentos de exportación de las empresas de Castilla y León. O el programa de apoyo a la expansión exterior, que facilita la incorporación a las empresas de profesionales capaces de pilotar su proceso de establecimiento y de crecimiento en otros países de su interés. O, finalmente, el programa de apoyo a jóvenes emprendedores y autoempleo, porque aquí se ha hecho un llamamiento muy importante a que nos conforméis, siendo esto relevante, con ser unos magníficos directivos, unos magníficos expertos en exportación en el seno de nuestras empresas, sino también el paso del riesgo empresarial dirigido a especializar a nuestros promotores en la comercialización de los productos de la región. Finalizo y os dejo tranquilos. Quiero hacerlo lanzando, aprovechando la presencia de los medios de comunicación y también de la institución cameral de Castilla y León, un mensaje a todas las empresas y a todos los empresarios de Castilla y León, cualquiera que sea su dimensión, y también a todos nuestros emprendedores, para que aprovechen todas las oportunidades que el escenario internacional, sin duda complicado y cambiante, pero desde luego también fascinante y prometedor, ofrece a quienes quieran apostar por la innovación y la internacionalización como garantía de futuro. El excelente grupo de profesionales que acaba de culminar con estos máster un exigente y completo periodo de formación y que es el verdadero protagonista de este acto, constituye, como he dicho, una muy buena noticia para la comunidad y es sobre todo una garantía de acierto y de éxito para las empresas que aprovechen ahora sus conocimientos especializados y también su juventud y su ambición de triunfar. Reitero mi enhorabuena a todos los nuevos graduados, a todos os deseo felicidad en vuestras vidas y en vuestro trabajo y lo mejor en los distintos proyectos que emprendáis. Y nunca, nunca olvidéis que vuestro éxito será también el éxito de todos nosotros y el éxito de toda nuestra querida tierra, nuestra comunidad castilla y negro.